El desacuerdo económico está frenando la firma del Convenio Regulador de la Separación de los Ex-Duques de Palma. El pasado 6 de junio era la fecha clave para la ruptura definitiva. Un día después de que Irene, la menor de sus cuatro hijos, cumpliera los 18 años, Cristina e Iñaki tenían vía libre para divorciarse. Antes también podían, pero decidieron esperar porque, sin hijos cuya custodia y tutela negociar, se evitaban el obligado paso por los juzgados en esos casos y los todavía cónyuges podían firmar ante un notario el convenio regulador que pondrá el punto final a 25 años de matrimonio. Al tratarse de un divorcio de común acuerdo, él ya ha rehecho su vida sentimentalmente y ella podría estar también en ello. Hacerlo ante un notario sería un trámite mucho más sencillo y, sobre todo, más protegido de miradas ajenas y filtraciones. Pero, contra todo pronóstico y según recientes informaciones, el divorcio de la infanta y el ex balonmanista se ha complicado. Según explicó hace unos días la periodista Paloma García Pelayo en el programa de Ana Rosa, han surgido discrepancias de última hora que van a retrasar la legalización de su separación, que todo apunta a que se producirá antes o después en la localidad suiza de Ginebra por haber sido el último domicilio familiar. Aunque en algunos medios se ha indicado que el lugar de la firma podría ser la también ciudad suiza de Lausanne. El problema es económico, porque Iñaki tiene que recibir una compensación por parte de la infanta Cristina y ella no está dispuesta a financiar la vida de él estando con otra mujer, afirmó García Pelayo, en referencia a la nueva pareja de Urdangarín, la abogada vasca Ainhoa Armentia, en cuya compañía se le ha visto viajar en los últimos meses a Baqueira Beret y Palma de Mallorca. Cristina no quiere fastidiar a su ex marido, pero tampoco quiere financiarle con una cantidad inoportuna, continuó diciendo la periodista. Según lo que ya indicó el comunicador Juan Luis Galiancho, el ex duque de Palma, que no ha encontrado trabajo desde que saliera de prisión, solicita una asignación de 25.000 euros mensuales, así como el pago de una indemnización que ascendería a más de 2 millones de euros.